En cancha, espera, pase la pausa, sigue Coco, genial, gran pase para Figueroa, está el primero de Newell, se mete en el área, apuntó, disparó, metió hacia atrás, le queda a Tonso, lo tuvo Newell, la más clara del partido para Newells. Qué bien la dominó en la jugada inicial, es Coco, avisa la lepra de Martino. Ha encontrado por la izquierda el lugar adecuado para llegar. Cuando no se adelanta Casco, es alguno de los volantes que ocupa ese lugar. Levantó la pelota, tuvo la situación más clara de los últimos minutos, la gente de Newells que empieza a jugar más y mejor que Atlético.